¿Ustedes se han dado cuenta que en Colombia es donde más se usan los animales para uno expresarse? ¿Cómo así? O sea, para uno expresarse, por ejemplo, camello, ¿qué significa? Trabajo ¿Cómo? Trabajo Bien, ahora expresate, hazle una expresión con camello Uy, tú el día camellando, imagínate Sí, sí, sí ¿Cómo adaptarías tú la culebra? Ahí viene la culebra ¿Y qué significa la culebra? Deuda Bueno, hay dos, hay dos, deuda o problema con otra persona que te quiera hacer daño Exacto Para que tú te des cuenta Ahí viene mi culebra Eso, oso Te ha pasado pena Te ha pasado pena ¿Cómo lo dirías en una... De pronto uno se cae, bray, unión, da que oso Pero para que tú te des cuenta, ahí van tres animales Así es, así es Y tú te das cuenta que analizando, tú ni te das cuenta que tú... Pero tú dices que solamente los utilizamos los colombianos o los costellos Yo no sé si solamente son los colombianos, pero si te das cuenta, tú no hayas caído ni en cuenta de eso O sea, que en otros países pueden utilizar esos términos Sí, me imagino ¿Qué significa, por ejemplo, cómo dirías tú cebra? Cebra para cruzar la carretera Ah Cebra, mira Sí, porque cebra, ¿dónde vas a encontrar? Mosca Ah, mosca es que está en la juega, ya me entiendes Mosca que viene fulano ya Eso, eso Y poquín, poquín Y me imagino que por lo que... Y la otra, ¿quién habrá inventado y quién habrá relacionado esas dos cosas con un acontecimiento? Un animal con un acontecimiento Ah, a ver, estás viendo Por ejemplo, también el sapo Ay, el sapo No, el sapo, el sapo, el sapo, el guía Como estaba nosotros ahí, el sapo este Ya, pero sabemos que son animales El sapo es un animal Pero... Pero por qué el sapo lo relacionan con algo... Porque ese sapo ni habla Porque él es repugnante, compa Él es repugnante, ya Oye, el sapo ni habla Por ejemplo, el mono Mono a los manes que son blanquitos Le dicen a los... O al que quiere tirar pintas, ¿no? Porque mete mono, él mete mono Por ejemplo, mete mono, ¿cómo sería? Está mi hermano, que está montado y tiene un iPhone y no tiene ni minuto. O como los barraqueros que van en el carro con los vidrios arriba, sin aire, para que crean que tiene aire. O mono también quiere decir mono. El barraqueros dice mono, algo vagano, algo chévere. Rata. Ladrón. Pecueca. No, no, rata, rata es rata. O sea, está relacionando la rata al ratón roedor. Con el ladrón. Con el que roba. Con ese, sí. O sea, ahí yo nunca me entendió. Ah, porque la rata se meten en las cocinas, en las doyadas. Ah, por eso las vainas. Ah, bueno, sí. Por eso, por eso. De lógica, de lógica, está bien de lógica. Hay una buena explicación, el chiva. Los carros que llevan los turistas. Pero la vaina no es prácticamente chiva, sino jibu. ¿Por qué le dicen chiva? Y nosotros decimos chiva los transportes turísticos de aquí que pasean a los extranjeros. ¿Por qué no decirle carros y bus turísticos? Ajá, chiquiva. Burro. Ah, mi burro aquí es que... O bruto. Tiene dos. Gracias, señora. El burro tiene dos. Bruto, que no piensa, o que... ¿Cómo lo dirías una expresión? ¿Cuánto? Si eres bruto, vale. Ule burro, burro. Burro, burro, burro. Pero de pronto que... A mí no eres burro. ¿Qué otro animal así? ¿Qué otro animal? Que se ha relacionado con... Esta no se puede decir. Esta no se puede decir porque ustedes no pueden bloquear. Esta es la que está cantando ahí. La maría pulata. Ah, la maría pulata. No, no, no. La maría pulata. No, la maría pulata. La maría pulata. Ah, ok, ok. El lorito, el lorito, el lorito. El lorito, el lorito. El coperi, el coperi. ¿Este es un animal? El coperi. ¿Por qué si el coperi es blanco y este verde? ¿Qué tiene que ver el coperi con...? Esche, ¿verdad? Es por lo que te pone a hablar, madre. Yo sí quisiera saber. Yo sí quisiera saber. Es porque el coperi te pone a hablar mucho, entonces como los loritos siempre... Y el que mete eso... No, no, no. Ese término prácticamente viene como de los lados del interior. De por allá. Nosotros no lo inventamos eso. Bueno, ese es uno también, que camarón... ¿Qué es el camarón? ¿Ese duerme y se lo lleva la corriente? Ese sí, porque es que los camarones se transportan por las corrientes. Ellos no nada, sino que se llevan. Otro así, otro así. Ahí cambie, ahí vivimos en camellos. Ah, la... ¿Cuál? Eh... ¡Zorro! Vaca. La vaca. Ah, sí, para poner vaca. Ah, la vaca para poner a nosotros, tío. Ahí otra, ahí otra. El zorro. No, no, no. La postura de la vaca. La postura. Ay, oye, que las mujeres son macamorras. Ah, ya, 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 ya. Oye, la que sí, dale. Oye... El zorro, ¿por qué? El zorro, tú sabes que el zorro lo vio cuando uno ya está vivo. Ah, vivo, 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 vivo. No, es vivo y el man sabe, el man tiene tiempo. Le dicen zorro. Oye, puro animal, ah. ¿Te habías dado cuenta de eso? No. Fíjate que no. ¿Tú te habías dado cuenta? No. ¿Y por qué al rabo le dicen...? ¿Qué es el rabo? ¿Qué es el rabo?